Alerta Amber Oaxaca emite la ficha de búsqueda del menor Alexander Rodríguez Rodríguez de 5 años de edad. Fue visto por última vez el día 13 de septiembre del año 2024 en la localidad de Guadalupe Tilapa, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Al momento de su desaparición vestía playera color verde militar con el estampado de rayo McQueen. Como señas particulares tiene dos cicatrices en la mejilla derecha. Su complexión es delgada, mide aproximadamente 1 metro con 10 centímetros, tez clara, ojos medianos de color café oscuro y cabello tipo lacio de color castaño oscuro y largo. Si usted ha visto o cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de este menor, comuníquese a los teléfonos 800 00 77 628 o al número de celular 951 164 64 34. Cualquier información o dato que se proporcione será de suma importancia para dar con el paradero del menor Alexander Rodríguez Rodríguez.